Música Miguel Demetrio Bueno Miguel, nos dicen aquí que usted había agredido al personal de Cuba Yo había agredido al personal, que soy un tonto Yo acá me conoce todo el mundo, yo no he agredido a nadie Dice que lo amenazó, que le iba a pegar trompadas Sí, está mintiendo ese inútil, está mintiendo Yo vine bien a pedir a pagar la multa A ver para poder retirar el auto mío Y encima el tipo me goza El otro día me sacó otro auto, le pagué la multa, le pagué todo Y me goza, uno se da cuenta que yo no soy un tonto Por eso está molesto Por eso estoy molesto ¿La multa cuánto hacienda aproximadamente? ¿Eso también lo molestó usted? No, no me molestó, son 4 mil pesos de multa ¿Por qué la multa? ¿Qué había pasado? Bueno, le secuestró la policía el auto al pibe No lo secuestró en tránsito Quieren que transfieran el auto Yo tengo una agencia de autos y yo no puedo transferir todos los autos El otro día pagué una multa y lo transferí el auto Yo vine 5 días, el expediente no estaba Y yo me enojé porque me tienen que hacer un precio Y ellos no me tomaron el descargo No me tomaron el descargo Por eso nada más Yo no le agredí a nadie y no lo putié a nadie Y él estaba mintiendo que yo lo putié Y bueno, ¿y por eso llamaron a la policía? Por eso llamaron a la policía, no sé, acá me conoce todo el mundo Yo no peleo con nadie, soy gente de bien todo Bueno, decía la jueza de falta que no es la primera vez que usted tiene problemas Tuve problemas con la otra vez porque por el auto mismo Tuve que transferir y pagar 50.000 pesos de multa Que es un robo De 50.000 pesos de multa tuve que pagar Nada más Por eso me enojé ¿Cómo no te va a enojar si pagás 50.000 pesos de multa? Y esta jueza no sirve para nada ¿Pudo aclarar el tema o no? Yo no pedí con nadie Y estaba mintiendo el muchacho que estaba ahí Estaba mintiendo que yo lo agredí Y había gente adentro ¿Qué voy a agredir? No agredí a nadie ¿Y ahora qué tiene que hacer para retirar el auto? ¿Tiene que pagar sí o sí la multa o no? Tengo que pagar la multa y transferir el auto Nada más, no le queda otra No le queda otra Bien, bueno ¿Cómo se va? Peor que de lo que vino Es peor de lo que vine ya Y encima yo pago las multas que hizo el pibe mío Yo no tengo nada que ver Pero tengo que venir yo Viste como esto Nada más No te voy a seguir Viste como esto Te voy a jugar No te voy a jugar Te voy a jugar Gracias.